Muchos jóvenes piensan en el diseño porque eran buenos para el dibujo, o porque sabían apreciar las formas o los objetos. Tienen razón. Pero hoy el diseño ha llegado tan lejos que ya es una forma de ver las cosas, las ideas, los proyectos. Todo tiene que tener un diseño. Y es apasionante desarrollar ideas nuevas, crear y proyectar logotipos, páginas web, decoraciones, diseño editorial, en fin. La carrera de diseño gráfico de la Universidad del Pacífico tiene un prestigio y un reconocimiento ganado por formar a cientos de emprendedores y creativos en Chile y el mundo. Infórmate y pregunta por la calidad de sus profesores, sus premios y el alto nivel de esta escuela. Te va a encantar la onda de su facultad, la diversidad del ambiente y la calidad de sus proyectos. Diseño gráfico de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.